Cuando uno lee el fallo del señor fiscal, lo que le provoca es una enorme preocupación por lo que encierra en sí mismo el fallo y por el mensaje que se traslada hacia la sociedad y hacia las personas que participaron en este tipo de actos. Es decir, cuando el propio fiscal califica la huelga como un modo de coacción, está reconociendo que es lícito la utilización de medios de coacción. No estamos hablando de que el fiscal califique la huelga como el ejercicio de un derecho por parte de los trabajadores para la defensa de sus derechos laborales, sino que habla de que es un medio lícito de coacción. Literalmente, a mí me parece que eso es de una enorme gravedad que el fiscal jefe admita eso. Además, establece otras consideraciones, desde mi punto de vista, muy graves. Porque viene a decir que todas estas amenazas que todos hemos oído, escuchado y visto en los medios de comunicación que formularon los miembros del comité de empresa y los trabajadores del metro hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid, hacia la Comunidad de Madrid e indirectamente también hacia los ciudadanos madrileños, que todos vimos las amenazas de reventar Madrid, de que somos soldados y tenemos que matar, mataremos y ese tipo de expresiones que están ahí, que todo el mundo las conoce y que las hemos visto, a juicio del señor fiscal, hay que ponerlas en el contexto en el que se estaban produciendo los acontecimientos. Y, literalmente, dice, en definitiva, el contexto, una situación de conflicto sindical, impide que puedan ser consideradas como constitutivas de delitos, de amenazas o de injurias. Es decir, que para el señor fiscal jefe de Madrid, todas las amenazas y actos de violencia que se produzcan con motivo de un conflicto sindical no tienen ninguna consecuencia penal ni la pueden tener porque el contexto les permite hacer este tipo de intervenciones. Y esto a nosotros nos parece gravísimo. Yo no quiero comparar y que no se me entienda mal, pero acabamos de vivir unos acontecimientos gravísimos en una comunidad autónoma en donde un responsable político ha sido objeto de una agresión en un contexto en el que se han venido produciendo amenazas dentro de una conflictividad sindical que se prolonga durante mucho tiempo. Según el fiscal jefe, ese contexto no justificaba la adopción de ninguna medida. Porque, además, dice otra cosa mucho más grave que tiene mucho que ver con este caso. Dice exactamente que el núcleo de las amenazas lo constituye el anuncio de causar un mal, etcétera, etcétera, pero que hay que apreciarlo fundamentalmente en los actos anteriores simultáneos, pero sobre todo en los posteriores al hecho material de la amenaza. Es decir, ¿qué quiere decir el fiscal jefe? Que uno puede amenazar, pero hasta que no sepamos si la amenaza se confirma, no podemos actuar y, por lo tanto, no hay ilícito. Es decir, tenemos que llegar a la agresión para confirmar que efectivamente la amenaza era creíble. En fin, estas son las barbaridades que dice, desde mi punto de vista, la resolución de la fiscalía. Por lo tanto, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido que llevaremos la denuncia a los tribunales de justicia, como es lógico, y muy probablemente elevaremos un escrito de queja al fiscal general del Estado. Bueno, no es el primer caso de ayuntamientos, ni en Madrid ni fuera de Madrid, donde se produce la posibilidad de hacer expedientes de regulación de empleo. Estos expedientes, además, son expedientes que, en este caso, por lo que sabemos, no son expedientes de despido, sino de suspensión temporal de trabajadores, lo cual es una medida que es perfectamente posible y legal y, ante situaciones económicas difíciles, como las que atraviesan instituciones, empresas, etc., pues se puede llegar a tomar. En todo caso, nosotros, como sabe, tenemos distintas líneas de ayuda a los ayuntamientos y una ayuda muy importante es, sin duda alguna, la que contenemos en el plan Prisma. Como saben, el plan Prisma, que inicialmente era un plan de inversiones, exclusivamente inversiones para los ayuntamientos, desde hace ya un par de años, con motivo de la crisis, nosotros convertimos ese plan en un mixto entre inversión y gasto corriente, de tal manera que hoy un 25% de los recursos del plan Prisma se pueden destinar al pago de los gastos de funcionamiento de los ayuntamientos, por ejemplo. Y, precisamente, el objetivo era ayudarles a los ayuntamientos a que pudieran hacer frente a este tipo de situaciones. Por tanto, nosotros tenemos, como digo, distintas líneas de ayuda, ya les estamos ayudando, pero con independencia de eso, pues, lógicamente, cada ayuntamiento tiene su propia situación y su peculiaridad y, lógicamente, adopta las medidas que considera oportuno desde el punto de vista de hacer frente a las dificultades económicas que tiene. Gracias.